¿No siempre me pedías pensar en grande y no en pequeño? Estoy pensando en grande. No hay mal que por bien no venga. Tal vez este tropiezo que estoy pasando en mi vida sea para dar un paso mejor. ¡Eso es una locura! Si tienes miedo, no hay problema. No hay problema. Secuestramos a Agatha. No me golpees. No me golpees o vas a sufrir como sufriste en el tiradero cuando eras mi mujer, ¿oíste? Agatha, nada tiene que ver en esto. Esta vez lo conseguiste, ¿no? Lograste hundirte bien en la... Recibiste un golpe bajo de un idiota cualquiera. Bueno, un poquito menos idiota que tú, ¿no? A decir verdad. Deberle a un agiotista, Max, realmente te superas. Y este secuestro, este maldito falso secuestro va a tener que suceder de cualquier manera. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy harto. Ya esperé demasiado tiempo, Carmina. Ya tuve demasiada paciencia. Ya dormí años al lado de esa tonta. Ahora quiero apoderarme de una buena rana. O mando todo al infierno. Y no tengo nada que perder. No quiero que las cosas se empeoren de verdad. ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Mami! Hola, hija. Hola, ma. ¿Qué pasa? Te quería hablar de la coreografía que preparé para mi concurso en el club. Ay, quiero saber todo sobre tu coreografía. ¿Vamos a tu cuarto y me cuentas? Moreira, soy yo. Calma, Moreira, calma. Está todo en orden. El fin de semana vas a recibir tu dinero. Queda tranquilo. Ya tengo el dinero. Sí. Entonces, la verdad, yo estaba... Calma, Moreira. Yo te quiero proponer una... una cosa mucho mejor. Yo puedo pasar a tu oficina mañana, a las cuatro. Pero, Moreira, queda tranquilo porque no te vas a arrepentir.